6, 57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. Hoy es lunes, lunes 22 de junio. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Eury Cabral, José Laluz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar. Buenos días a todos los colegas de 5 a 7 de la mañana. A Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad del corazón. Buenos días, Manuel González, Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro conista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Yo a Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. El equipo del Sol de la Mañana, anoche en la tarde, al atardecer, pues regresó desde Nueva York, donde estuvimos realizando el programa El Sol de la Mañana, los días miércoles, jueves y viernes. De nuevo, nuestro agradecimiento a toda la comunidad dominicana residente en Estados Unidos y sobre todo la residente de Nueva York, pero contacto con toda la diáspora de Estados Unidos que estuvo muy activa, muy activa desde todas partes de Estados Unidos a través de la línea telefónica durante estos tres programas que hicimos, como es habitual, en el Sol de la Mañana desde su surgimiento. De manera especial, vamos a agradecer a tres personas con las que tuvimos oportunidad de compartir como equipo. Estuvimos almorzando o cenando con ellos. Al cónsul, al ex-cónsul dominicano, Luis Ligo, siempre nos brinda las mejores atenciones. Muchas gracias a nuestro querido amigo Vladimir Mencía, con quien estuvimos compartiendo también un momento muy agradable en una cena. Muchas gracias a Samuel de Moya y a su esposa, el empresario Samuel de Moya, que también estaba en Nueva York y tuvimos oportunidad de compartir con él. Gracias a Darlene por todas sus atenciones, sus auxilios, sus facilidades. Y como siempre, a RC, que tiene pues tanto la parte técnica de nuestras transmisiones como la parte del transporte de todo el equipo del Sol de la Mañana. Así es que muchas gracias a todos y a todas. Son las siete en punto de la mañana. El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana Sobre Estados Unidos en sentido general, quiero pues hacer una observación, una observación que no es una situación particular de los Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos uno la puede palpar con frecuencia porque es sin duda alguna una de las naciones con las que más contacto tenemos los dominicanos, sea ya de forma directa, los que tienen oportunidad de viajar a través de las redes, los que tienen su familia y de las cosas que uno vive a través de la familia, porque uno vive también lo que vive su familia y conoce de las experiencias de su familia. La sociedad que uno observa es una sociedad cada vez más precarizada. Más precarizada. Hay una expresión, una expresión de esta época, que la han acuñado otras personas, pero le ha dedicado un ensayo muy valioso, un analista, sociólogo, politólogo español, que se llama Guestanding, que escribió un ensayo titulado El Precariado. ¿Qué es el precariado? Él está con esta terminología designando una nueva clase social. Ustedes saben que después del laborismo que siguió a la revolución industrial, a la era de la gran industria, ya no, viene una etapa de reclamos de derechos laborales y de vigencia de derechos laborales en que la paz laboral, sobre todo cuando el sistema capitalista era contrastado por otro sistema que ofrecía supuestas condiciones de vida mejores para la clase trabajadora, que nunca aparecieron, que nunca aparecieron porque el socialismo pregonaba igualdad, pregonaba igualdad, pero esa igualdad, si bien es cierto que ponía al alcance de muchas personas servicios con los que no contaban, como es el caso del servicio de la salud, como es el caso de la educación, y me estoy fijando sobre todo en el modelo cubano, si bien es cierto que estas cosas que no están al alcance de personas sin ingresos, una sociedad la pone a su alcance y yo creo que esa sociedad le está dando un beneficio, sobre todo a los más empobrecidos. Pero en sentido general, mejores condiciones de vida para la clase obrera no, porque esa clase obrera tenía que contentarse con unos ingresos de subsistencia que no le garantizaban pues ningún tipo de transformación. El que ingresaba a una fábrica como trabajador pues era trabajador durante toda su vida por los mismos ingresos. Mientras en una sociedad capitalista, entonces el contraste fue el laborismo que consistió en una serie de legislaciones que garantizaban la paz laboral y la paz laboral era sobre la serie de unas conquistas y reivindicaciones permanentes para la clase trabajadora. Entonces usted trabajaba, tenía derecho cada vez a mejores ingresos y los dos salarios que caracterizaban ese contrato, en los dos salarios siempre habían beneficios importantes y sobre todo en el otro salario. Un trabajador percibe dos salarios. Percibe el salario monetario, es decir, el ingreso, lo que le ingresa en dinero, lo que se le paga en dinero al trabajador, estoy hablando en la economía formal, y tiene un salario social, que son esas prestaciones que la empresa tiene que pagar por el trabajador. Y en países como el nuestro, es prácticamente igual, igual, casi igual lo que cobra el trabajador con lo que, con el salario social. Los dos salarios que paga la empresa, que por una parte se lleva el trabajador un pago, y por otra parte esa empresa tiene que despachar entonces otro pago para el salario social, aquello que va a cubrir la seguridad social, que los planes de retiro, del trabajador, y 80 mil disposiciones más. Entonces, el laborismo partía del criterio de que si tenemos un salario social que cubre cubre las cosas que el salario monetario no puede cubrir, entonces tenemos paz laboral. Paz laboral. Y entonces, teníamos sociedades con una clase obrera, sobre todo en países desarrollados, con unos niveles de ingresos y con unos estilos de vida que siempre nos resultaron envidiables. Lamentablemente, eso ha quedado atrás. Eso ha quedado atrás. Y lo que en el mundo del marxismo, de la sociología marxista, se conocía como el proletariado, ha cedido el paso al precariado. Es un trabajador, pero en condiciones más flexibles, con un salario social reducido a lo mismo cuando no ha desaparecido. Y con un ingreso monetario que también es un ingreso que se ha reducido. Y con menos lealtad, con menos lealtad a la empresa porque es un trabajador que vive en movilización constante. Es un trabajador temporero. Temporero en la mayoría de los casos. entonces tenemos una sociedad donde como ocurre en Nueva York, como ocurre en Nueva York, crecen las rentas, pero no crece el ingreso de la gente. No crece el ingreso de la gente. La estabilidad en el empleo pues no garantiza condiciones estables. Por ejemplo, un trabajador tiene un ingreso. Ese ingreso es importante porque es un ingreso predecible. La persona no gana tanto pero tiene un ingreso predecible. En base a un ingreso predecible la gente puede hacer planificación. Pero el que tiene un ingreso que no es predecible porque está cobrando tres meses bien, cuatro meses bien, pero no sabe si va a tener tres o cuatro meses en paro en lo que consigue otra ocupación pues está en el aire. Ocurre que para el pago de un seguro de desempleo por ejemplo, la persona tiene que estar durante un año trabajando corrido en algún lugar. Como el tipo de empleo que están apareciendo no le permite a nadie estar un año corrido en un lugar, entonces luego cuando la gente está en paro tampoco cuenta con seguro de desempleo. Entonces todas estas cosas señores van haciendo cada vez sociedades más desigual. No ocurre en Estados Unidos pero no ocurre solamente en Estados Unidos lo que pasa es que en Estados Unidos eso tiene otro reflejo. Si ponemos el caso de Alemania en Alemania pues podemos tener unas circunstancias parecidas. muchos trabajadores del este de Europa que están en paro sobre todo después del crash del 90 y la economía ha tenido una recuperación pero después del crash del 90 no se vivió de manera tan drástica en Alemania como se vivió en otros países de Europa pero la economía hoy es globalizada como hoy es globalizada la crisis que se vive en cualquier parte del mundo afecta a todas las economías. entonces que ha pasado con muchos empleados de la Europa del este que trabajando en Alemania al quedar en paro ellos han decidido irse para los países de donde provenían se han ido para los países donde provenían pero por qué se van se van porque en esos países cuentan con protecciones sociales que le permiten estar en mejores condiciones que las que estarían desempleados en Alemania y como son países de la comunidad europea ellos no tendrían problemas para el regreso cuando la situación económica mejore pero el que está en esa situación en Estados Unidos no se va no se va se tiene que quedar a pasar el hambre y todo lo que sea necesario en Estados Unidos porque sabe que si sale difícilmente regrese difícilmente retorne entonces eso hace que las presiones pues se acumulen se acumulen mucho más y broten en una serie de problemas y de y de y de frustraciones que la verdad es que son son bastante 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 palpables después porque aquí tenemos el el debate de la modificación del código laboral con relación al caso dominicano yo tengo otra otro enfoque pero lo voy a dejar para un comentario posterior porque hay otros temas que no quiero dejar de tocar en el día de hoy son las 7 12 minutos 7 12 minutos 7 12 minutos bueno señores como siempre como siempre nosotros tenemos un agradecimiento muy especial por Feli Cabrera que nos acoge en su precioso en su establecimiento como como si estuviésemos en nuestra en nuestra casa así es que muchas gracias al empresario Feli Cabrera miren el viernes ofrecimos una información al final del sol de la mañana en Nueva York una información pues lamentable para 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 nosotros pero las informaciones yo creo que un medio responsable está para ofrecerlas para ofrecerlas no para alterarlas manipularlas pero ofrecerlas ¿por qué? porque el oyente está pues estamos en el deber de que disponga de todas las informaciones y que él establezca su criterio sobre las cosas esta información que la dio Eury Cabral casi al final del programa se refería al apresamiento en Brasil de los principales ejecutivos estamos hablando de los presidentes y otros ejecutivos pero de los principales ejecutivos de las constructoras más grandes de Brasil la constructora Norberto de Brecht y la la constructora Andrade Gutiérrez entonces ¿qué que ha pasado? hay una investigación por el caso Petrobras Petrobras es la empresa más grande de Brasil desde hace un año se ha abierto una investigación sobre Petrobras producto de esa investigación producto de esa investigación se está tratando de establecer un supuesto esquema de soborno del partido de los trabajadores por vía de consecuencia la cabeza que realmente se persigue es la cabeza de Luis Ignacio Lula da Silva políticamente se está detrás de la cabeza de Lula y hay una investigación abierta en una justicia que es una justicia independiente porque no es una justicia que la maneja en ningún partido no la maneja el PT el PT está en el poder no la maneja propiamente la oposición sino que es una justicia independiente entonces esta justicia pues tiene derecho a hacer sus indagatorias hay un juez que le ha tocado este caso que es un juez que que tenía bueno apenas debe tener 33 años de edad y su tesis doctoral la tesis doctoral de este juez eh versó sobre el descubrimiento de las actividades de la mafia italiana él pues eh en su tesis doctoral no expuso como la justicia eh italiana como la justicia italiana eh pues eh manejo el caso de las mafias italianas y y y como lo judicializó entonces eh él trata de hacer algo algo similar algo similar y está pues en una en una etapa está en una etapa en la que la gente eh siente la necesidad de una impronta siente la necesidad de una de una impronta 33 años tiene entonces él ha iniciado esta investigación hace más de un año y esta investigación lo ha llevado a la investigación de 25 empresas Odebrecht y Andrade son las últimas dos de estas 25 empresas que son investigadas son empresas muy poderosas y él ha querido demostrar él ha querido demostrar que para él es lo mismo una empresa pequeña que una empresa multinacional en el tipo de tratamiento él es una persona sin miramientos por eso pues en esta indagatoria sin una sin una cuestión sin un expediente digamos formalizado él ha empezado por la medida de coerción que uno sabe que es una cuestión ya de gravedad y que sobre todo debe estar dictada en aquellos casos de personas que representan un peligro de de fuga de esta investigación que tiene más de un año las personas con las que él ha producido esta medida pues han estado a su alcance y han estado colaborando del principio con todas las situaciones del proceso que a su alcance estén pero él es que toma sus decisiones y ya eso es un problema también de la justicia de la justicia brasileña cuando uno ve los periódicos de Brasil uno nota críticas muy fundamentadas a la forma en la que este proceso se ha conducido pero bueno yo creo que ese es un enfoque que le toca a los brasileños determinar si el tipo de justicia que tienen está actuando de manera correcta o está actuando de manera incorrecta los que nos preguntamos desde República Dominicana es lo siguiente afecta esa investigación las obras que esas empresas hacen en la República Dominicana son parte de esa investigación las obras de esas empresas en República Dominicana en ningún momento ni la afectan ni esa investigación tiene que ver con esos trabajos aunque el momento sea propicio para la especulación y cuando el momento es preciso propicio para la especulación todo en el que en algún momento ha perdido una licitación o ha entendido que se ha visto afectado por estas empresas entonces tomará este momento para especular para lanzar bolas y decir cosas que no tienen que ver nada absolutamente con la investigación que se está haciendo en en Brasil el juez el juez que ha apellido que ha apellido moro serio moro pues ha decidido auditar a estas 25 empresas y casi toda la actividad de estas empresas pues ha sido sometida a indagatoria el el hilo conductor es un es un es una persona un cambista un cazacambista que él llegó acá llegó a una negociación premiada a un acuerdo lo que se llama como una negociación premiada en el que él se dice que colaborará con el proceso y su caso se disminuye y él creyendo él creyendo que mientras más empresas mencionara iba a ser más difícil la situación pues mencionó a muchas empresas y en su lista incluyó las empresas más importantes y están en investigación una investigación es una investigación yo no creo que una investigación sea un asunto improcedente no una investigación es una investigación y creo que la justicia tiene derecho a hacerla aquí y en cualquier parte del mundo lo que esa investigación no debería rodearse de abuso ni de sexo para que las imágenes sobre todo cuando usted investiga a una empresa y después resulta que lo que usted estaba investigando no es real no puede probarlo etcétera como quiera deja el daño de medidas como de medidas como esta que se están que se están estableciendo entonces para nosotros lo importante es que ese asunto no tiene que ver nada con las obras que esa empresa realiza ni en la república dominicana ni en ninguna parte del mundo ni siquiera en brasil ni siquiera en brasil donde tiene 500.000 empleos directos ni siquiera en brasil porque el aspecto que se está investigando es un aspecto muy concreto de unas supuestas comisiones que iban a parar a manos de dirigentes del PT hay unos 50 dirigentes políticos empresarios que están siendo investigados por esta por esta cuestión entonces ojalá que se deje que la justicia haga su su papel que la verdad pues sea establecida y que no se pongan cosas que no están ni forman parte del 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 proceso que se está que se está indagando y ojalá ojalá que en su momento el nombre de estas dos empresas pues sea reivindicado al final de este de este de este proceso son las 7.23 tres minutos hay un tema que me preocupa bastante lo tengo no quise manejarlo en en estados unidos porque tenemos que darle seguimiento tenemos que darle seguimiento entonces tiene que ver con haití con el proceso que se está llevando a cabo en la república dominicana pero sobre todo con una acción que ha adoptado la comunidad internacional que a mí me parece sumamente irresponsable y muy peligrosa para la república dominicana sumamente peligrosa para la república dominicana en haití desde el primero de junio del 2004 está esta entidad que se conoce por la por sus siglas la MINUSTAD la MINUSTAD es la misión de estabilización de las naciones unidas en haití y esta MINUSTAD fue establecida por una resolución de la ONU que fue la resolución que fue una resolución adoptada el primero de junio del año 2004 que ocurre con la creación de la de la MINUSTAD y su y su presencia en haití con la creación de esta institución y su presencia en haití pues se sustituyó una fuerza que operó en haití la fuerza multinacional provisional entonces qué cosas hay en haití en estos momentos que son explosivas hay un proceso que conlleva la celebración de tres elecciones tres elecciones en un país que uno sabe que no está en capacidad de manejar estos procesos tres elecciones no una tiene haití tiene su elección para el congreso el nivel congresual la elección municipal y la elección presidencial y todas hay que hacerlas separadas no como ocurrirá aquí que las las vamos a hacer esta vez de manera conjunta en haití al juntarse las elecciones se van a hacer de manera separada al mismo tiempo está el proceso de la conclusión del plan de regularización en la república dominicana todas esas son cosas que crean una situación en haití más crítica entonces usted sabe cuál es la respuesta de la minustad que no sé si la jefa de la minustad cuando estuvo en república dominicana y se reunió con el canciller no sé si vino a prevenirlo sobre eso no sé si ese tema figuró en la agenda del canciller navarro con la jefa de la minustad en haití pero señores la noticia a la que le estoy dando rodeo desde hace rato es que en medio de todo esto señores se va la minustad de haití haití se va a quedar sin la fuerza que garantiza el orden en haití un proceso paulatino ellos alegan que se trata de una resolución que no tiene que ver nada con cuestiones recientes pero que si la comunidad internacional jugara su papel con responsabilidad no se lo estuviera planteando ah que será gradual que será gradual que no es verdad que se va que nada más se va en principio un 50% y después entonces se irá del 50 que queda un 25 y finalmente se irá un 25 pero próximamente la minustad estaría planificando disminuir su fuerza en un 50% yo busqué la resolución que le sirve de base a esto es la resolución la resolución 2180 del 2014 ellos están basando en esta resolución para justificarse y entonces ellos dicen reiterando su firme compromiso con la soberanía la independencia la integridad territorial y la unidad de Haití reconociendo que en el último año Haití ha adoptado medidas en pro de la estabilización incluida la firma del acuerdo del rancho en el que se dispuso la conversión del 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 colegio de transición del consejo electoral permanente en el nuevo consejo electoral provisional y se estableció un plazo dentro del cual se modificará la ley electoral de 2013 para que pudieran celebrarse elecciones legislativas parciales al senado municipales y locales en 2014 observando con gran preocupación que algunas elecciones se llevan posponiendo tres años y que en Haití aún no ha modificado la ley electoral y que en consecuencia el consejo electoral provisional ha llegado a la conclusión de que no será posible organizar elecciones el 26 de octubre todas estas cosas que parecen contradictorias son las que terminan terminan pues justificando la salida gradual de la minustad en definitiva los plazos que dio aquella esa resolución que estoy leyendo para la salida de la minustad ya están vencidos y su vencimiento coincidió con la presencia de esa señora en la república dominicana que no se situó la responsabilidad de decirle mire canciller ahora le vamos a dejar un terrible problema a este país ahora le vamos a dejar un terrible problema a este país porque nos vamos nos vamos para que ustedes se coman la isla ustedes solos nos vamos entonces reconociendo que la situación general de seguridad se mantuvo relativamente estable y mejoró cierta medida de la aprobación de la resolución que yo cuando que toque lo otro nos vamos nos vamos es decir ese es el aporte ese es el gran aporte de una comunidad internacional que vive hablando todas las tonterías pero que a la hora de la hora su aporte es un aporte pues pírrico pírrico entonces está debidamente informada la república dominicana de que la minustad está haciendo sus maletas en Haití ¿cuál será la repercusión de la salida de la minustad en la crisis dominico haitiana? yo creo que el tema es un tema realmente para llenarse de preocupación son las 7.31 minutos cambio y fuera Mauricio es un tema de la rosa